¡Gracias! Si usted no sabe manejar todavía, la computadora le dice a su hijo, le dice a su nieto, que desde los 4 años ellos ya saben todo, ahí ya pueden trabajar tranquilos. Aquí tengo mi tesoro más preciado, no son prendas, piezas de oro, ni mucho menos, son todos los botones que he juntado siempre, que me fascinan. Espero que usted también tenga una cajita como esta y quiero compartir con ustedes algunos de los botones especiales de la máquina de coser. Ahorita el director cuando los muestra yo veo si los pongo derechitos, como los pongo. Bueno, tenemos con formitas de carretes de hilo, con formas de la máquina de coser, tenía con tijeritas también, ya lo vamos a buscar por ahí. Ajá, ven, fíjense, acá hay todo tipo de botoncitos bien bonitos, cualquier cosa, desde la cinta métrica que me encanta, que fue uno de los que escogí para colocarle aquí a mi máquina al día de hoy. Los de las tijeras son un sueño también, vamos a buscar alguna tijera para compartir con ustedes. Ahí están, ven, todos esos accesorios son excelentes a la hora de decorar el tema este, que es la máquina de coser. Fíjense que ahí tienen todos esos tipos de botones que después los pueden colocar donde les guste. También tienen los otros, todos esos que encontramos, porque yo no soy tanto también de esto, porque como pueden observar, solo le puse uno, no trato de gastarlo lo menos posible. Le puse nada más que el de la cinta métrica a la máquina mía. Y los otros son botones que tenía yo en una caja que también cada vez que voy a una tienda, si me gustan los colores, me voy comprando los botones para guardarlos para cuando los necesiten. Ven, ahí está ya todo este montaje, pero de hecho esto, todo esto de los botones, los lazos, el nombre y la firma, todo eso lo hago cuando ya termine, o sea, es lo último que hago. Ahorita lo que les voy a enseñar es cómo vamos a transformar este rectángulo de tela de 42 por 73 en este forro de la máquina. Para eso ustedes necesitan esta pieza, esta pieza mide 20 por 31, aquí está, de esta van a sacar dos, una, dos, ajá, ahí está, perfecto. Y las van a marcar aquí al costadito rápidamente. Vamos a hacerlo rapidito, aquí, piquetico central, de esta manera. Me encanta, no me dio tiempo, pero por supuesto no va a faltar la oportunidad de hacerles una con bolsillito, un bolsillo al costado para que ahí tengan sus agujas y todo lo que ustedes necesiten. Muy bien. Entonces, esta va de este lado y esta va de este otro lado. Esa sería exactamente la presentación. Una vez que ustedes tienen presentado esto que está acá, yo voy a hacerlo el día de hoy con alfileres para que ustedes vean cómo se arma toda la piecita. Ya vengo para acá, ¿ven? Lo que es el rectángulo les va cuadrando alrededor del centro de la máquina. Acá está mi alfiletero que me hizo mi amiga Yudilia. Ahí está. Ahí va. Y ya lo pegué todo de este lado. Ahora vamos a repetir la misma operación, pero de este otro lado. No se preocupen si no cuadra, nosotros la vamos a hacer cuadrar. Les quede bonito. Ahí está. Si usted no sabe pegar sesgo o no quiere, de verdad, que le da como cosita, que le vaya a quedar mal, no se preocupe. En vez de hacer esta costura, como la estoy haciendo ahora yo, hacia afuera, porque le voy a poner un sesgo, usted la hace hacia adentro. ¿Ven? Aquí, señor director, disculpe, vamos a tomarlo desde acá arriba para que la gente pueda ver lo que estamos haciendo. Ya viene nuestro director. Vamos a esperarlo. Eso. Ahí, ¿ven? Entonces, fíjense que aquí ya está puesto uno de los laterales. Repetimos la misma operación exactamente del otro lado. Ahí va. Esperen. ¿Me siguen? Bueno, todo esto, por supuesto, después ustedes lo van a bastear y, por último, lo van a rematar con un sesguito. Yo escogí un sesgo, tengo dos, tengo un verde manzana y un lila. Cualquiera de los dos se los voy a colocar. Ahí estamos cuadrando todo. De un lado. Gracias, señor director. Y ahora vamos a cuadrarlo del otro lado. Bien. Esto fue lo que se hizo el programa pasado con la pieza. Hoy hicimos al revés. Hoy estuvimos más tiempo dedicada a lo que era la aplicación. El otro día simplemente compramos una tela y la pegamos. Y nos dedicamos más a la parte de la costurita del forro de la máquina. Muy bien. Cuando les queda desparejo, si es menos de medio centímetro, como quedó así, ustedes lo reparan inmediatamente. Un pequeño cortecito ahí. Perfecto. Ahora sí lo vemos desde arriba, señor director. ¿Ven? Ahí está. Fíjense que ahí está listo. Ya está todo preparadito. Aquí, perdón. Aquí lo que nos queda es pegarle el sesguito. Primero van a bastear todo y después le van a pegar todo el sesguito. El sesguito lo pueden comprar hecho. Vamos a ver si lo tengo por aquí abajo. Ah, aquí está. Ajá, claro que sí. Aquí está. Lo pueden utilizar con un color lila, ¿ven? Que le queda perfecto a nuestro trabajo, poniéndoselo aquí en este costadito, ¿ven? Ahí. Que es exactamente igual al que tiene el mío, que está totalmente terminado. Pero para que no me queden dos iguales, decidí colocarle al que estamos trabajando aquí con ustedes en el programa, un colorcito verde manzana, que miren qué bonito que también le queda. Ven, aquí me pongo bien como estoy para ustedes acá. Entonces le vamos a pegar el sesguito todo en la partecita de arriba. Vamos a ver cómo lo vamos a pegar. Corremos un poquito todo para acá. Rapidito. Muy bien. Los sesgos se pegan abiertos, abiertos. Entonces se coloca un pedacito acá. Rapidito. Se abre así. Se abre así. Y se bastea. O se va directo a la máquina, depende de la experiencia de ustedes. Por dónde tiene la marquita del doblez. ¿Ven? Ahí. Cuando es una tela delgada, como el caso de la cenefa que tenemos aquí en nuestra casa, se puede poner dobladita y directo. Aquí, en este caso que es más cantidad de tela, se va a colocar abierta. Bueno, vamos a hacer un pedacito para que lo vean. Muy bien. Bueno, miren, fíjense. Una vez que ustedes hicieron esto, así como lo están viendo acá, simplemente lo van a traer para acá, para la parte de adelante. No sé cómo quién lo tiene. Ahí me lo muestran. Y de ahí lo van a terminar de rematar. Eso, miren. Primero lo tenían así. Y después van a cerrar y van a ponerlo acá. Y ahí lo van a rematar a mano o a la máquina alrededor de toda la pieza. Para quedarlo, yo lo voy a traer para acá, para acá, para acá, para acá. Para que ustedes la puedan ver totalmente terminada. Bueno, ahí tienen el forrito de la máquina de causer. Yo espero que lo hagan, que me manden muchas fotos. Mi nombre es Sonia Franco y fue un inmenso placer haber compartido este programa el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias.